Propezamos de nuevo Sin encontrar la explicación A los latidos del corazón Separaron los vientos Y las manillas del reloj Al oxidarse de entendimiento Y el aire se contamina Sin la palabra exacta entre los dos Y el aire se contamina Y me conoces, ya me conoces Y el aire se contamina Y va surgiendo un nuevo mundo paralelo Y el aire se contamina Ya sé que tú me hiciste esclava del deseo Ya sé que tú también bajaste a los infiernos Ya sé que tú quererme te lo tomas como un fuego Ya sé que tú y yo vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos No te pido, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más No te pido, te calles para que me la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido fe Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides y empezar de cero Sé bien que esa noche yo hice mal Una noche de copa es una noche loca En su trostadio se olvidé en tu boca Y en su imagen me he perdido sola Y esa es la historia Una noche de copa es una noche loca En su trostadio se olvidé en tu boca En su imagen me he perdido sola Y esa es la historia Una noche te cortas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche te cortas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos Vivimos en polos opuestos